¿Qué tal amigos, seguidores, suscriptores de este canal? Espero que todos estén demasiado bien. Hoy les doy la bienvenida a un video más para este espacio de Aliento Tutoriales. Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bueno amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es nuestro tema? Bueno, el día de hoy quiero mostrarles cómo ustedes pueden empezar a crear una plantilla de efectos para empezar a tocar en vivo con Ailberton Live. Para todos aquellos que son pianistas y que ocupan sus efectos, tales como reverb, sintetizadores, pianos, etc. Cómo pueden empezar a crear una plantilla de varios efectos y pues tenerla lista para empezar a trabajar cuando vamos a tocar en vivo. Lo que vamos a hacer es que en un canal MIDI vamos a poner muchísimos efectos que vamos a poder elegir como nosotros queramos un piano, otro piano o lo que queramos, si queremos un pad, etc. Y empezar a utilizarlos en vivo. En este caso pues vas a necesitar tu controlador y también te recomiendo que tengas un nano control o en tu controlador tengas las opciones de poder asignar perillas y parámetros para que se te haga mucho más fácil al momento de estar tocando en vivo. Bueno amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Espero que no quede muy largo porque este proceso sí es un poquito minucioso y no tan complicado, pero sí tenemos que ver a detalle muchísimas cosas para poder empezar a trabajar. Bueno amigos, vamos a comenzar. Bueno amigos, ya me encuentro aquí listo para empezar a trabajar. Lo que tengo conectado ahorita es mi controlador principal que es el Korg X50 y en la parte de acá tengo mi Korg Nano Control 2 que me va a servir para controlar los faders, los knobs e incluso hasta mapear los efectos que yo quiera para seleccionarlos, etc. Bueno, vamos a abrir nuestra sesión de Able Button Live. Esto funciona para cualquier versión que tengas de Able Button Live. Desde la 9 en adelante. Y pues aquí tenemos la sesión de Able Button Live. Tengo los canales MIDI y los canales de audio. En este caso vamos a utilizar puros canales de audio. Y vamos a ocupar en MIDI para jalar todos nuestros instrumentos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer amigos? Bueno, pues vamos a ocupar una herramienta de Able Button Live que se llama Instrument Rack. En este caso Instrument Rack es una herramienta que nos permite añadir varios plugins a un mismo canal o varios efectos. Tú puedes ocupar tus plugins externos, patches o presets que ya tengas o incluso los nativos de Able Button Live. Yo voy a ocupar plugins que me gustan y que utilizo para mis sonidos. Ok, bueno, voy a jalar en el Instrument Rack aquí en el canal MIDI. Y este canal va a ser de puros pianos, así que pues lo voy a renombrar. Le doy clic derecho, renombrar y le pongo pianos. Control R si gustas también. Lo puedes poner, vamos a cambiar el color, le voy a poner azul. Ok, ahora amigos voy a empezar a elegir los plugins que voy a utilizar en mi rack. En este caso voy a utilizar un piano de Kontakt. Y en Kontakt voy a utilizar este motif XS que muchos ya han visto y han escuchado. Voy a utilizar el Routes Affair 2. Ok, aquí tengo el Routes Affair 2 con este preset que dice Suites 90s. Y también voy a utilizar un piano con ataque que es del Korg M1 que está aquí. Y lo jalo pues a mi rack. En mi plugin voy a elegir mi preset que es un piano con mucho ataque. Aquí están pianos. M1 House Piano. Y ok. Y ya tengo básicamente mis tres pianos que voy a utilizar para mi sesión en vivo. Ahora si yo le doy en armar la pista o aquí donde dice Record Arm y yo toco. Pues me suenan los tres sonidos al mismo tiempo y yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que yo pueda elegir entre estos tres pianos a mi gusto cuando yo quiera y como yo quiera tocarlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer ya nuestro proceso para nuestra plantilla. Nos vamos a ir a la parte donde dice Chain o Cadena que es aquí en el Instrument Rack y nos va a mostrar esta regla de selección de cadena y el rango del editor de zona. Si se dan cuenta aquí aparece como una barrita azul en cada uno y nos dice que todos están en el mismo rango en el cero. Eso quiere decir que si yo tengo todos en ese mismo rango van a sonar al mismo tiempo. Ahora nosotros podemos esta barrita azul hacerla más grande o hacerla más pequeña. Podemos cambiar el rango incluso podemos moverla. Yo lo voy a mover cada uno por ejemplo hasta nos dicen el rango. Vamos a dejarlo como en tamaños muy similares. Ahora si se dan cuenta yo ya puse en tres intervalos de diferentes valores de 0 a 18, de 8 a 16 y de 16 a 24. Ahora arriba en el editor de zona donde está esta barrita de rango aquí nos aparece también una barrita azul que puede ser movible. Si te das cuenta yo la puedo mover entre todo el rango de selección de cadena. Y si yo pongo la barrita azul aquí y toco. Ahí está el piano contact. Si yo la pongo en medio del otro rango. Es el Rhodes Affair. Y si la pongo en el otro rango es el piano del M1. Ahora nosotros no vamos a estar moviendo esa barrita para poder elegir entre cada instrumento. Entonces que es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a una herramienta que es crear un clip. En este caso como es un canal MIDI va a ser un clip MIDI. Y a través de ese clip nosotros vamos a poder controlar nuestros sonidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a posicionar nuestra barrita en el primer efecto que queremos en este caso crear el clip. En el primero pues es el piano de contact. Pues ya está aquí. Y lo voy a dejar como en medio en el rango entre el 0 y el 8 en medio. Ahora me voy a ir a mi canal MIDI aquí. Y le voy a dar en el slot que tengo aquí. Le voy a dar doble clic en este slot acá arribita. Y cuando yo le doy doble clic automáticamente me crea un clip MIDI. Ahora es importante en este caso le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner renombrar que el primero es el piano acústico. Ok, ahí está. Yo le puedo cambiar el colorcito incluso si quiero. Vamos a dejarlo en ese color. Ahora ya le cambié el nombre. Sé que este el de arriba va a ser el piano acústico. Abajo tengo la ventana de clip de notas y tengo el piano roll. No voy a utilizar eso. Yo voy a utilizar esta función que se llama caja de envolvente. Que está aquí. Cuando yo le doy clic aquí. Aquí me aparece instrument chain. Y en otras versiones como en Elevator Live 10. Ahorita no estoy ocupando el 10. Ese lo ocupo para otro tipo de proyectos. Pues aquí me va a aparecer también de automatización y etc. Pero la parte importante es esta línea que tenemos aquí. Que es la que nos va a permitir elegir el rango. Ok. Nos vamos a regresar a nuestro instrument rack. Y vamos a darle doble clic en la barrita esta. Donde nosotros posicionamos nuestro piano. El primer piano. Y se va a seleccionar todo el rango. Y ustedes con la tecla shift y la tecla tap. Se van a poder mover entre las dos ventanas. Yo ya lo seleccioné. Aquí se me seleccionó el rango. Le doy la tecla shift y tap. Y ya me aparece aquí la ventana de envelope. O de envolvente. Ahora. Yo recuerdo que yo puse el rango entre 0 y 8. Vamos a ver en dónde está. Dice 4. Ustedes manténganlo aquí. Así en este punto. Y dice 4. Y entonces ya está preparado nuestro primer clip. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Rapidísimo. Para que sea mucho más sencillo. Vamos a copiar este clip. Seleccionamos y le damos control D. Y automáticamente se nos duplica. Pero vamos a crear en este el segundo efecto. Yo le voy a poner renombrar. Y le voy a poner que el segundo es el piano road. Le voy a cambiar el color para acordarme. Ok. Y le voy a dar doble clic. Vamos a irnos a la parte donde está el instrument rack. Y ahora vamos a mover esta barrita azul al rango de la mitad del 8 y el 16. En el donde está el roads affair. Le doy doble clic para seleccionar todo el rango de cadena. La tecla tap. Y si se dan cuenta pues aquí pues el clip me cambia porque el color del clip me cambia porque estoy en este del piano roads. Pero este está entre el 8 y el 16. Entonces vamos a ponerlo 8. Vamos a ponerlo pues no sé en el 14. O en el 13. Ahí está bien. En el 13. Aquí si se dan cuenta está en el 13. Ahí dice 13. Y vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Vamos a otra vez a copiar. Vamos a copiar esto. Ahora el tercero es el piano con attack. Ok. Ahí está. Le voy a cambiar el color para poder distinguirlo. Ahí está. Piano attack. Me regreso al instrument rack. Ahora otra vez muevo la barrita azul entre el rango del 16 y el 24. Lo selecciono. Tecla shift y tap para cambiar. Y este está entre el 16 y el 24. Entonces vamos a poner. Como está entre el 16. Del 16 al 24. Pues lo voy a poner como en el 20. Ahí está. Ok. Bueno amigos. De esta manera ya está nuestro piano. O nuestros efectos como de cierta manera automatizados. Y tenemos clips midi. Ahora. Yo ya tengo aquí mi nano control en el primer canal. Pues si yo bajo y subo el fader de volumen. Pues va a empezar a cambiar. Ahora. ¿Qué va a pasar amigos? Cuando yo le doy play al clip del piano acústico. Miren. Si yo le doy click al piano Rhodes. Ahora si yo le doy click al piano attack. O sea me creo como un loop. Y ya puedo empezar a tocar. Ustedes se pueden dar cuenta que su proceso está bien. Si tienen este puntito rojo en la barrita de la selección del rango. O donde posicionamos la barrita en el rango de aquí. De todo esto. Ahora lo que podemos hacer amigos es este. Aquí yo les recomiendo que en esta parte donde dice on bar. Ustedes le pongan none. Para que cuando hagan el cambio pues se cambie rapidísimo. Ahora estoy en el piano. Ahora si le doy click al otro piano Rhodes. Ahora si le doy al otro piano ataque. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo pero con un canal MIDI. Y ahora le vamos a poner unos pads rapidísimo. Ok. Vamos a poner pads ahí. Y ahora vamos a otra vez a este canal. Y vamos a jalar un instrument rack. Ahí está el instrument rack. Lo que voy a elegir ahora es un pad. En este caso yo voy a ocupar los pads de Nexus. Aquí está. Voy a jalar Nexus. A mi instrument rack. Aquí tengo Nexus. Y voy a elegir Epic Pads. Que yo tengo aquí una librería de presets de Epic Pads. Y voy a elegir este que dice Borelian Afterglow. Voy a ocupar dos pads de Nexus. Ahora pues estoy en el instrument rack. Voy a copiar otra vez el plugin de Nexus. Le doy control D. Y se me copia en la parte de abajo. Pero en este voy a poner otro preset. Abro el Nexus. Y voy a elegir este que dice Huge Ambient Pad. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a Chain. Y pues ya saben. Este aquí el rango. En esta barrita azul. Y pues lo movemos. Ahí está el rango. Ahora acuérdense que vamos a hacer lo mismo. Creamos un Cliff MIDI. Dando el doble clic en el slot. Aquí le ponemos que va a ser el pad. El Afterglow. Ahí está. Lo va a cambiar el colorcito. Y acuérdense que nos vamos a esta ventana donde dice Envelope. Ok. Vamos a seleccionar la barrita azul. Dándole doble clic en el rango. Y está del 0 al 8. Movemos. En el 4 está bien. Copiamos. Control D. Cambiamos color. Este va a ser el pad. Ambient. Damos doble clic. Ok. Nos vamos al Instrument Rack. Posicionamos en el rango. Cambiamos a la ventana. Este está del 8 al 16. Vamos a ponerlo en 13. Y automáticamente ya está. Ok. Ahora pues en este caso amigos. Lo que yo voy a hacer es bajarle el volumen. Tengo los dos canales puestos. Ahora en este caso. Pues como voy a utilizar este canal 1. Toco el piano. Ahora quiero empezar a reproducir el pad. El Ambient. Voy subiendo a mi Nano Control. Si quieren cambiar de pad. Pues seleccionamos el otro. Quieren cambiar de sonido. Le damos piano Rhodes. Piano Attack. Y si se dan cuenta amigos. Va cambiando de acuerdo a lo que nosotros queramos. Nosotros podemos hacer una escena completa. Toda esta escena de acá. Con puros efectos. Aquí poner un piano acústico. El pad. Un sintetizador. O sea todo lo que ustedes quieran. Hacer una escena aquí. Ahora supongamos que ustedes tienen 3 o 4 efectos. Y quieren escoger el piano. Quieren escoger el pad. Y un sintetizador por ejemplo. Y quieren reproducirlos en una escena. Diferente. Pues lo único que hacen es reproducir el clip que hicimos. Y cuando nosotros ya reproducimos los slots de MIDI. Que estamos reproduciendo. Lo que tenemos que hacer es darle clic en el master. Y le decimos que queremos capturar e insertar escena. Y cuando ustedes lo hacen. Se dan cuenta. Aquí abajo les aparece. Todos los efectos que ustedes ya hicieron. O que ustedes programaron. Pero les aparece en una nueva escena. Si yo tuviera aquí otro canal. Con diferentes efectos. Me aparecería. Y de esa manera podría empezar a trabajar. Y tener diferentes efectos. Y así amigos. Ustedes pueden empezar a crear sus plantillas. Ustedes pueden empezar a crear sus efectos. Y en un solo canal. Poner 4 o 5 pianos. 6 pianos, 7 pianos, 8 pianos, etc. Y pues también si le están mandando. Por ejemplo efectos. En este caso de retorno. Como lo que son. Aquí tengo el reverb y el delay. Pues pueden hacer una cadena de efectos. En los canales de retorno. Y allí enviar todas sus señales de reverb. De delay, etc. Y pues ya aquí en los envíos. Pues lo va a afectar a todos los canales. Que ustedes lo estén haciendo. Etcétera. Voy a poner otra vez el piano. Quiero reproducir mi pad. Quiero cambiar de pad. Incluso podemos mapear lo que queramos. Voy a mapear. MIDI, el piano acústico. Con mi nano control. Con la letra aquí. Y voy a mapear el piano roads. También. Acá. Y voy a mapear en el otro canal. Donde tengo los pads. Con este botón. Para el pad after. Y para el ambiente. Ok. Ahí está. Ya lo tengo mapeado en MIDI. Y cuando yo presione en mi. Nano control. Puedo presionar el otro. Puedo presionar el otro. Puedo cambiar de. Puedo regresar. Y ya tenerlos preparados. Todos mis efectos en una plantilla. Y pues de esta manera. Bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya servido esta información. Que le hayan entendido al proceso que acabo de hacer. Si tienes alguna duda con este proceso. Déjame un comentario en la parte de abajo. Y te voy a contestar. Y pues te invito a que me sigas en mis redes sociales. Que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo. Suscríbanse a este canal. Y pues nos vemos al siguiente video. Espero que no se pierdan el último video. De este año. 2020. Porque va a ser algo especial para ustedes. Así que pues los invito a que no se lo pierdan. Bueno. Hasta aquí el video. Nos vemos al siguiente. Adiós. Adiós.